Con un automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se bajó la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo papi, acelera Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina Te es Ferrari Ari, sabes que es Madeline Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro del auto nos armamos un party Y los cuerpos bailando al ritmo de dale, dun, dale Tantos gritos que se rompen los cristales Es que usted está alterando mis signos vitales Ponlo en automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Bastillo privado, yo soy tu headliner Estamos saltando, no somos los Raiders Con este calor se sobrecalenta el aire Y cuando tú me tocas me prendo como un Raider Y como en Tariari Vamos a meterle gasolina Te es Ferrari Ari, sabes que es Madeline Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si aneces ahí, lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semi fanático Cómo se siente si rebota lo neumático A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La lady, lady 20, 22, baby Retoma la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina